¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Qué es eso? ¡Es un hombre! ¿Está muerto? ¡No señor! ¡Está escribiendo! ¡Repita! ¡Está escribiendo señor! ¡Escribe en un cuaderno! Aquel hombre no era un loco Trabajaba con la metralla silbando a su alrededor porque no podía esperar El contenido de ese cuaderno era demasiado importante Debía escribir cuando su mente se lo dictaba No podía demorarse ni un segundo ¿Qué es la cara importante como para jugarse en la vida? ¿Qué es la cara importante? Él estaba escribiendo que le impedía levantarse y correr como hubiera hecho cualquier otro El Tractatus Logico-Philosophis La obra filosófica más influente del siglo ¿A quién son dados uso los límites a nuestro pensamiento? El enigma que intentaba descifrar Era el siguiente No sólo es luchar, también es ensangrar Por mucho que os queráis apartar os vais a manchar De la mancha soy escoria como Tyler Durden Me llaman remiendo cuando hablos dulce En a muerte balones dentro Koeman en Wembley Dire Slow Suena como una Harley No creo en Dios Creo en bombarle Porque levantó un pueblo y la CIA quiso matarle El mundo está lleno de cobardes Aprende Ja 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 Los primeros los dirigentes Ya te cruce la carne No sólo tienes el guante El duelo Es que la gente se levante El test Y el poison A todo gas Delante nadie Que aguante el que va detrás No sé cómo lo hacen Nunca les pasa na' Será el ángel de la guarda que lleva encargado de armas Es mi vida hasta que me muera o hasta que me maten Espero que no me maniaten La solidaridad del pobre es acojonante Hicieron más entrocias que quien dijo ayudarme aquí Llueve todo el rato pero da igual Llueve sobremojado desde que era un chaval Hay gente que pide en Cruz Roja llevando un Evo Jugando al juego de enfadar a su propio pueblo Su percha y su perchería Un marzo aquí es un verano en Siberia No sé cómo verías las que lian la vía Me importa una mierda no sería quien sería No quiero estar como estoy Pero lo estoy y me han acogido aquí Enseñándome a tener cuidado Porque siempre los hay más listos que el diablo Y allá les están acá No quiero estar en boxes abiertos This is incredible Huir no es escapar, es no querer matar a nadie Permíteme que me aparte y no te estalle Con esas pretensiones y yo viviendo en el aire Sois unos máquinas, yo soy Skynet Mierda al suelo, no que luego barremos nosotros Haces un descosido, te hago un roto Si me buscan demasiado van a encontrarme No quería falta, por allá voy a hacer la infame Platos de faves, pelis de Marvel Que me haya apartado, no es que vayáis a retirarme Se lo juré a mi madre, no seré de los culpables Sembrando silencio, aún recojo tempestades inestable Mi locura es casi segura e intocable Convertido y a estas alturas, pero bueno Yo he pedido ser perfecto, nunca la vida me dio la espalda Y yo le disparé en la nuca But your home is when you're down You just can't put me on the ground Just go and leaping around Ain't gonna retire, you'll check us out But your home is when you're down You just can't put me on the ground Just go and leaping around Ain't gonna retire, you'll check us out Se ha vuelto la bestia, verás que hostia Y que os jodan por las molestias al día del juicio Con abogado de oficio entre el desquicio y el precipicio El futuro sucio, pero sé que puedo ganar esta partida Y la desgracia no tengo sida Así que descuida y pasa de mi vida La sacaré adelante aunque sea como un suicida Y cuanto más me alejo, lo veo todo más cerca De perdidos al río Si nunca salta a una alberca La mala suerte es cerca, pero a veces se despista Y si lo hace sonrío y piso a fondo en la autopista Y si las toman al final las dan Y aunque esté mal, controlo como final Sigo con la mirada del ojo del huracán Y nunca olvidaré lo que hiciste por mi fran Well, your home is when you're down Need to escape from the underground Gosh, Lord, we ain't been around Ain't gonna retire, check us out Well, your home is when you're down Need to escape from the underground Gosh, Lord, we ain't been around Ain't gonna retire, check us out Hey, if you go, baby I want you to escape from the underground Eat, don't come on back All you feel about to do You know, I know I want you to escape from the underground Baby, I feel better to you Eat, baby Pierdo los papeles, pero los recupero My slow, barriendo las esquinas de este círculo El cielo gris, otro marrón Los lugarrones, los besos en el cuello Que terminan en traiciones La otra cara de mi moneda, la cruz que cargo Aguanta el chaparrón, cabrón, camino largo Ahora que puedo, ya no quiero explicarlo Estaban esperando a que volviera como Warlock Mira, mamá, que ya ni sangro Puño muy hierro hasta el corazón y te lo parto Demasias puñalas, gente que no le importaba No importa, se aprende de las cagadas Que miras mal, nunca te pedí dinero Aún me deberías dos cincuenta de esa zona cero En serio, que no se me preocupen Le debo pasta a una, el resto que me la chupen Que mi gente no pase hambre Que un de abrido no llegue la sangre Que paguen los que son culpables Que no saben lo que pasa, son problemas y cobardes Que mi gente no pase hambre Que al río no llegue la sangre Que paguen los que son culpables Quiero saber lo que pasa, son problemas y cobardes No podréis con nosotros, no Desde la cuenca del galón Toledón el corazón Con mi hombre poison Con mi hombre poison No voy a callar, voy a soltarlo todo Tengo poco tiempo y voy a aprovecharlo Die slow, mi flow de muerte súbita Chequea tu psique Vigila de quienes súbita Desequilibrio Gabriel Grey Es lo que hay, die slow Ya uno baja, el moyenister De que mi gente no pase hambre Y aunque al río no llegue la sangre Y aunque al río no llegue la sangre Y aunque pague los que son culpables Sigo, yo, me необходilo Que no sabes lo que pasa, son problemas y cobardes Es lo que hay, die frei Que el guys no pase hambre Que aunque al río no llegue la sangre E aunque al río no llegue la sangre Que aunque al río no llegue la sangre Que aunque a alguien nothing es culpable Quiero saber lo que pasa, tu problema es mucho barrio It was down in the valley In the valley so cold It was when I heard you so hard I can't hear but let you go, 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 go Come, go, 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 go Come, go, 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 go Class, class, class L Beni porque no para de eng Drive Pobreza de red, al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves Serán una consideración de regalas rigor, de ganímedes, de constelación de orión De alfa, de beta, todo esto se está preparando ya, lo está preparando a entrar ya Los que viven aquí en España, son llamados por su fe, por el fin Entonces yo vine aquí, yo le marco la frente Esta señal que yo le marque la frente, cuando venga el arrebatamiento a esas personas Se le pondré una cruz planeada, quinto sin la nave, cuando se ponga arriba Y echar una luz de luz, como aquí, ahora mismo, estas piernas la están elevando De una estación romántica, hay 45.000 que no me lo haré Este es el tema de otro mundo Ella llama, esta veneno, que quiero morir ¡Gracias! 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 This is the countdown, socio-tickly down Mira, soy que flamenqueo los justos Si tienes un problema, habla con Houston Y no me jodas con lo que me busco Ya tengo demasiado para mi gusto El terrorismo no se fue Pues claro, lo deja la ETA Pero nos queda el Estado Y si por esto acabo detenido Gracias, ante mi color sonido Por favor, desgraciaos Un respeto a las canas Y un par en las costillas con mis tablas Que no me conozca No quiere decir nada Lo que llevo, lo llevo marcado en la espalda Y ya solo confío en el olor a lejía No he estado más centrado ni más jodido en la vida ¿Que estoy sonado? Eso no se lo discuto Y antes me visten de pino que de luto One for the pride, two for my bro Tres for la mama, four for that slow Man, the underground, man, a hundred rounds This is the countdown, socio-tickly down One for the pride, two for my bro Tres for la mama, four for that slow Man, the underground, man, a hundred rounds This is the countdown, socio-tickly down Woo, 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 woo Ha, escucha Estaban esperando a que volviera como Jordan Cuando yo voy yo, pantanos se desbordan Los responsables del hambre del pueblo que respondan A mi vocal, crack, en el monstruo perdona Condenan bombas, no las que ellos venden Escucha bien, my friend, apelo a tu rebelde Sé que tiene miedo, pero sabe lo que siente Sabe que si no se mueve, va a perder, siempre atiende Nosotros somos igual que tú No tenemos ni un paro y que no dure la salud No hagas el avestruz, no escondas la cabeza Tantas hostias ya, y seguimos de una pieza Empieza a darte cuenta del peligro La tele y como el régimen nazi Quemando libros, igual emigro Aunque sea pa' comer Pero sé que sin luchar, solo queda perder I see them bitches and those leeches on the floor And you, 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 get, get, get on for, for sure I see them bitches and those leeches on the floor And you, 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 get, get, get on for, for sure Blowgun and rappers wanna try Flip up that gun, you or die I'm thinking faster on the white Cause tic-tac time is fine Pásame el turbo ociaduro, acabemos con esto He vuelto, la cortina de humos ha disuelto Como arma en pena, bajo la luz de la luna busco consuelo Solo encuentro restos del ayer y no los quiero Pasar página a veces es tan difícil Verte sin ganas de nada, solo ficticio Ausente en el sofá, no me busques más Solo quiero música, dejarme en paz Siempre el veneno lo improvisé Desde que empecé y sin PC Sin bajarme los pantalones ante nadie Pelos en la lengua nunca, tiro en la nuca Veníte, vente, vente a por mí Hijos de puta, escuchan con la boca abierta Como para recibir peace Luego comentan con sus papis, quieren this MC, con beats en las venas Somos das low, implacables en el micrófono I see them bitches and those leeches on the floor And you, 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 get, get, get on for, for sure I see them bitches and those leeches on the floor And you, 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 get, get, get on for, for sure Logan and rappers wanna try flip up that gun You or die, I'm thinking faster, homie Cause tech, tech, time is mine Mira, suba la hiera, te lo he dicho mil veces Mejor y sin rencor, así es como creces Aquel que me conoce acaba jugando al trece Porque sabe que los locos saben más de lo que dicen Cuida cuando te dices, no sabes que golpeas Dentro de un árbol puede haber una colmena Cuida, no te deslices, no sea que te estampes Porque cualquiera se te puede llevar por delante Salgo de casa sin un euro en el bolsillo Este caos mental va en aumento y a cuchillo Drogas del psiquiatra, te liman los colmillos Ya me da igual, yo sé que me los cepillo Es sencillo, no esperes nunca, nada de nadie Disparos en la nuca, castillos en el aire Es yo el tío más feo del baile Y por eso ahora sé que no podrán pararme I see them bitches and those leeches on the floor And you, 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 get, get, get on for, for sure I see them bitches and those leeches on the floor And you, 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 get, get, get on for, for sure Low burner rappers wanna try Flip up that gun, you will die I'm thinking faster on the watch Cause tic-tac time is flying out Podemos conocer la verdad Todos los grandes pensadores de la historia Han buscado una sola certeza Algo que nadie pudiera negar Como dos y dos son cuatro Para encontrar esa verdad Dillard Stein usó la lógica matemática Que mejor medio Para obtener una certeza que un lenguaje inmutable Libre de las pasiones de los hombres Avanzó lentamente añadiendo ecuación tras ecuación Con un método implacable Hasta llegar a una aterradora conclusión No existe ninguna verdad Fuera del mundo de las matemáticas No hay forma de encontrar Ni una sola certeza absoluta Ningún argumento irrebatible Que nos ayude a dar respuesta A las preguntas de la humanidad La filosofía por lo tanto ha muerto Porque de lo que no se puede hablar Mucho mejor es que a la gente